¿Qué se sabe, Juan? ¿Qué se sabe de Gabriel? En realidad es poco y nada de lo que se sabe de Gabriel. Desde el día que desapareció, no hay informaciones de él, no se comunicó en ningún momento con nadie de la familia, va, con nadie. Porque si no, se sabría, ¿no es cierto? Y bueno, estamos en esta incertidumbre terrible para cualquier padre, entendible, ni siquiera cabe que me pregunten cómo estoy, ¿no es cierto? Ya ustedes se lo deben imaginar, ¿verdad? Y bueno, no tenemos, no es decir, investigaciones hay, por supuesto, yo estoy conectado con la DDI, cuando yo quiera comunicarme con ellos, no tengo ningún problema, me informan detalles por ahí de la investigación, de todos los operativos que se hacen para tratar de encontrarlos, pero obviamente hay cosas que la DDI no te dice, por una cuestión de secreto de sumario, digamos, para no entorpecer la investigación. O sea que hay cosas que me van a decir y cosas que no, pero eso ya me lo aclararon. Juan, vamos a retroceder un poco. Gabriel se fue de su casa hace el 20 de mayo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Algo pudo llegar a desencadenar que él se fuera de su vivienda? Sí, tuvieron una discusión con la esposa, y bueno, él decidió donde se parase, no sé bien cómo habrá sido la cuestión. Él tomó un par de cosas, este, vestimenta, y se retiró del lugar. Pero nunca más se supo. Juan, ¿y se llevó pertenencia? ¿Se llevó teléfono celular? No, el celular no, el celular no. Lo dejó, el celular lo está apelitando la policía, este, para sacar algún dato de eso, ¿no? ¿Usted, como papá, siente algo, tiene algún presentimiento? ¿Puede llegar a pensar dónde puede estar Gabriel en estos momentos? ¿Se lo cruzó en algún momento por la mente? Hipótesis, te puedes plantear miles de hipótesis, pero todo es imprevisible, no, no, no. O sea, uno trata de mantenerse, digamos, a la idea de que todo va a resultar bien, y pensar en positivo, y con eso, por lo menos, la esperanza, digamos, uno se mantiene. Porque si no, si entrase todo en lo negativo, este, no podría vivir. Es una cuestión de casi volverse loco, ¿no? Juan, ¿alguna vez había ocurrido algo similar cuando se peleó con su mujer? ¿Había desaparecido, ¿ha desaparecido varios días luego de una discusión? Sí, 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 pero lo que pasa es que esta vez fue distinto, porque él tenía dos o tres lugares donde se iba, digamos, a vivir mientras estaba separado, pero era la casa de la madre o mi casa o de algunos, unos amigos, pero siempre estaba comunicado, siempre se sabía dónde estaba. ¿Esta vez? ¿Esta vez? No. Como si se le hubiera tragado la tierra. Juan, por último, si a usted le doy el espacio para que hable, le hable a su hijo si es que lo está mirando. Bueno, hijo, si me estás mirando, ella... En distintos Facebook, si lo has podido ver... Perdóname. Es entendible, obviamente, la angustia que tiene Juan, porque hace, como ustedes lo decían, el 20 de mayo no se sabe absolutamente nada de Gabriel. Disculpame. No, no, se entiende, se entiende, Juan. Se entiende. ¿Quiere decir algo más? Bueno, en uno de los beckers, de los tantos que le he mandado y que ha reproducido la gente que nos ha apoyado en esta causa, digamos, que se trata de comunicarse de cualquier manera. Lo único que me importa es saber después si él se está escondiendo, que no dé ningún tipo de razón, sino que escuchar la voz de él y saber que está vivo. Nada más que eso, pido. Nada más que eso. Después, las otras cuestiones, si la tiene que resolver la justicia o lo que sea. Y bueno, no importa. Yo lo único que quiera saber es si él está vivo. Perdón, perdón, perdón. Gracias, Juan. Bueno, es entendiblemente la angustia de Juan, el papá de Gabriel, que desde el 20 de mayo no sabe absolutamente nada. Lo decíamos esta tarde. Se va a realizar una marcha desde la plaza de General Daniel Serri, pidiendo por la aparición de Gabriel, este hombre de 46 años, que desapareció de su vivienda y no se sabe absolutamente nada de él. La angustia de los vecinos de Serri, la angustia de su familia, lo vemos en las lágrimas de su papá, de Juan. Y el pedido que nos hacía es que se siga compartiendo la foto de Gabriel. Que no sea solamente a nivel local, que sea a nivel nacional, porque Gabriel tiene que aparecerse, tiene que comunicar. Gracias, Dayana. Gracias. A ver, a ver. ¿Me quiere decir algo, Juan? Con respecto a la marcha de esta tarde, quiero decir que no es contra nadie, es solamente para visibilizar el tema, para que se vea tanto acá en Bahía Blanca, la provincia, y ahora con la televisión para todo el país, por si hay alguien que lo conoce o que lo vio. Cualquier dato es importante, digamos.